Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Fortnite. Ya hace unos días que no subí un vídeo de Fortnite. La verdad es que bastante tiempo que no subí un vídeo de Fortnite. Además, exactamente hace 5 meses que no subí un vídeo de Fortnite. Así que hace menos tiempo que no hago un directo, porque el directo de Fortnite que hice hace poco, lo hice hace 3 semanas. Pero un vídeo como tal llevo 5 meses de Fortnite sin subir de Fortnite. ¿Y por qué grabo un vídeo nuevo de Fortnite? Porque han puesto un nuevo modo, el modo Día de Doom. Es un modo que es muy divertido y a mí me gusta mucho, entonces os lo voy a enseñar. Y bueno, nada es que es un modo en el que lucha superhéroes contra villanos. Villanos que son principalmente secuaces del Doctor Doom. Hay momentos en los que aparece Doctor Doom, pero generalmente vas a ser un secuaz. Entonces, bueno, a ver si nos toca héroe o secuaz. A ver, es más divertido ser héroe, en el juego es más divertido. Mira, además tenemos ahí una explicación. Los secuaces de Doom tienen un número ilimitado de aparecimientos. Entonces... Eh... Gracias también por el apoyo que he recibido en el vídeo de Multiversus reciente, que subí ayer. 160... O sea, llegó a las 100 visitas en dos horas. Muchas gracias porque últimamente el canal está recibiendo mucho apoyo. Mira, soy un héroe. Prefiero ser un héroe que sea un villano. Aunque jugaré seguramente dos partidas a ver si reciente partida me toca a villano, ¿vale? Eh... Voy a saltar aquí. Me ha tocado lo de Suri. Las garras de Black Panther. Y aquí tengo una agreda portátil. También tengo un fusil de asalto y una pistola. Bueno, hay que derrotar a los secuaces y a Doctor Doom. ¿Vale? Principalmente. Entonces, bueno. Estos artefactos hay que evitar que los cojan los secuaces. Este es un héroe. No sé por qué me dispara. Claro. Pensaba que era un secuaz porque como me ha disparado... Pensaba que era un secuaz. Pero no. Mirad. Acaba de llegar el Doctor Doom. Ahora sí que me ha disparado alguien. Creo. Bueno, de momento aún no he visto ningún secuaz. A ver si aquí en carretes conservados hay alguien. Aquí el misterio. ¿Dónde está Doctor Doom? Ah, vale. Doctor Doom está ahí. Vale. Lo tengo un poco lejos. Vamos a ir a este modo. No hay coches. Que yo sepa igual sí que hay coches, ¿eh? Pero no estoy seguro. Mirad. Ahí tenemos un secuaz. Creo que ni se ha dado cuenta de que estoy aquí. Pero se ha ido. No sé a dónde. Mirad. Aquí iban a ser varios secuaces. Me están disparando. Ahí está Doctor Doom, creo, ¿no? Ah, no, vale. Luego, ahora volverá a aparecer el Doctor Doom. Mira. Justo. Y me ha tocado, yo creo, lo mejor de todo. Lo de Iron Man. Entonces, bueno. Con esto lo bueno es que puedo volar. Entonces. Claro que está Doom. Ahí está. Mira. Bueno, tampoco lo tengo muy lejos, así que. Me caí del agua. Ahí tenemos a otro héroe. Ese sí que es Doom. A ver si puedo volar. Puedo volar. Ahí tenemos a Doom. Es bastante difícil porque la verdad es que hay bastantes secuaces aquí. Entonces. Uno contra Doom y los secuaces es muy complicado. A no ser que haya más héroes. Pero es que yo creo que no había ningún héroe más. Entonces es bastante complicado. Sí. Tenemos a Doom otra vez. He caído cerca de Doom. Y tengo otra vez las garras de Black Panther de Suri. Bueno. Dispara Doom. Ah, no. Doom no. Es que también tiene los guanteletes de Doom. Ahí está. Ah, ese sí que es Doom. Ah, ¿tú me está ahí? La prueba es que si me adentro y con las garras de Suri hay muchos secuaces seguro. Entonces creo que es mejor desde lejos. Habría estado bien que me hubiera tocado lo de máquina de guerra o algo así. Pero me ha tocado lo de Suri. Que justo ahora no me venía muy bien. Ese es el problema de acercarse mucho a Doctor Doom. Que es muy posible que haya secuaces. Casi siempre va a haber secuaces. Entonces. Ahí está Doom. Ahora por ejemplo que no hay secuaces voy a ir con las garras. He eliminado a Doctor Doom. Es la primera vez que lo hago. Es la primera vez que elimino a Doctor Doom, de verdad. Luego si eres secuaz, creo que si coges el artefacto te puedes convertir en Doctor Doom. Vale. Bueno, si tiene que haya bastantes secuaces. Por ejemplo aquí hay uno. Poder con las garras. Ahí está. Están disparando. Bueno, asistencia. Hombre del misterio. No. Bueno. Pues hemos derrotado a Doom. Bueno, he derrotado a Doom. Esto no me lo esperaba. La verdad es que es algo que no había logrado. Tampoco hubo muchas partidas. Pero la verdad es que es un modo que me ha ocultado bastante. Entonces, Doom ha aparecido y está aquí Doom. Me ha tocado el Capitán American. En mi opinión, lo peor que te puede tocar. Pero bueno. Y va. Así me toca otro arma. Otro arma. Bueno, me puede tocar también la de Capitán América, pero no creo que me vuelva a tocar. Entonces, a ver qué arma me toca, qué héroe. Otra vez. Vale. Ha vuelto a caer el Dr. Doom, pero pronto regresará. Están disparando. Aquí. A ver si veo dónde están, porque no sé dónde están. Vale. Ahí está disparando. Vale, ha vuelto. El Dr. Doom ha vuelto regresado. A ver dónde está el mapa. Ah, va a estar aquí. No sé por qué la gente se piensa que soy un S-Quad. Ahora me ha disparado a alguien. A ver, ahí está. Uy. Vale, aquí está Doom. Aquí está Doom. Bueno. Así me cambió el arma. Porque solo me ha tocado Iron Man, Suri Grong me ha tocado tres o cuatro veces y el escudo del Capitán América. ¿Otra vez? Parece que solo hay tres objetos de Marvel en el juego. Bueno, voy a jugar una partida, porque si no el vídeo igual se hace un poco largo. Y vaya, me han disparado. Voy a usar los fusiles dobles. Esta arma, en mi opinión, es muy buena. Sobre todo los de Wempul. Tienen buen diseño los de Wempul. Y los de Wempul solo se pueden usar una vez por partida. O sea, solo se pueden comprar una vez por partida. En una partida normal. Cero construcción o batería. Aquí tenemos otro secuaz. Bueno. Ahora seguramente me he tocado lado de Suri. O lo de Capitán América, pero bueno. ¿Veis? Es que estaba claro, estaba claro. Pues la reaparición está desactivada para los héroes. Ahora hay que ir con más cuidado. Ahora, el resto de la partida voy a tener las garras de Suri. Entonces, tengo que ir con cuidado porque... Ahora si me matan no puedo reaparecer. No sé de dónde estáis parando. Ahí va. Ahí va. ¡Wa! ¡Corre! No. Bueno. Pues así es una partida de Día de Doom en Fortnite. A mí es un modo que me gusta. Es un modo que yo creo que... Cuando no sabes a qué modo jugar puedes jugarlo. La verdad es que me habría gustado también enseñaros cómo es ser secuaz. Venga, va. Os voy a enseñar cómo es ser secuaz. Y bueno. Eso sí, no sé si jugaré la partida entera porque... Si no, el vídeo, como digo, igual se hace muy muy largo. Entonces. A ver. Día de Doom. Si me toca a héroe no jugaré la partida en el vídeo, ¿vale? Pero si me toca a espuaz, sí. ¿Vale? Pero bueno. Me he visto más o menos. Sí que justamente, no sé si ha sido casualidad. O es que ha tenido que ser así. Solo me tocará lo de Suri, Iron Man y Capitán América. Principalmente lo de Suri y Capitán América. Porque lo de Iron Man solo me ha tocado una vez, aún así. Pero lo del Capitán América y Suri, lo del Capitán América. Pues me ha tocado dos o tres veces. Y lo de Suri igual me ha tocado cinco veces. Entonces. Bueno. A ver. Que me toca. Ahora. Pues creo que me ha tocado un héroe. Creo que me ha tocado un héroe de nuevo. Otra vez. Pero me ha tocado un héroe. O quizás no, no sé. Bueno, en realidad no sé porque no se puede saber hasta que no lo te metan en el mapa. Yo creo que me ha tocado un héroe. Pues no. Un secuaf. Bueno, así veis que da bien como es secuaf, ¿vale? Hay que llevar esa skin que se ve ahí, ¿vale? En el marcador ese que pone héroes infinito y secuaces 80. Esa skin es la que llevas dentro del juego. Entonces, voy a caer aquí. Como veis, tengo los guanteletes de Doctor Doom y el fusil de asalto de combate. Voy a llevar la forma ahí. Bueno, a ver si vemos algún héroe. Ahora es lo contrario. Ahora no es un secuazo. Ahora es un héroe. Lo que hay en contra de entrar. Ahí he capturado los artefactos, ¿vale? Entonces, voy a ir al artefacto. Obviamente es muy difícil que lo cojas tú. Pero bueno, también es muy difícil derrotar a Doctor Doom y lo he conseguido. Así que no es imposible. Así que... Bueno, ya se ha capturado. Bastante rápido, la verdad. Supongo que habrán capturado ese... Sí, seguramente sé, porque como veis hay construcciones. Entonces, a ver si vemos algún héroe. Los que llevan esa marca blanca son secuaces. O sea, de mi equipo. Pero los otros que no llevan eso son héroes. Y no veo ningún héroe. Ah, mira. Ahí había Jane. No sé ahora mismo dónde está. Ahí tenemos a Doom. Que me lo guarda como compañero. Me están disparando. Ahí está. A ver si puedo subir. Y por ejemplo, tenemos un héroe. El problema es que está muy lejos. A ver. Disparan por allí. Mía, está ahí un héroe. Sí. Había. Y como no me he marcado ningún compañero ahí, yo digo que ahí será un héroe. A ver. Hay otro artefacto de camino. Y Doom sigue. Aquí. 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 Ahora es bastante complicado. La verdad yo me voy a quedar cerca de Doom. Por ejemplo, ahí está Doom. Y me voy a ir por allí. Más allá había varios héroes. Me ha contado como asistencia. Supongo que habrá sido ese que ha disparado desde... Desde por allí. Voy para allí, que parece que hay bastantes héroes. Sí. Atacando a Doom. Aquí hay alguien. O hay alguien cerca. Vale. Bueno, un héroe eliminado. Primera eliminación. Vale. Ahí va el Iron Man. O sea que me disparaban a mí. Ay, 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 ay. Enero. Eliminado. Artefacto. Lo que han quitado. No sé de dónde están disparando. Están disparando como desde varios lugares. Ah, mira. Yo hago lo que muchas veces lo mejor es cuando el héroe tiene eso. Mira, justamente. Lo de máquina de guerra. Porque así sabes dónde está. Bueno. Si queréis decirme en los comentarios lo que os parece el modo, si lo habéis jugado. Y si os gusta más ser héroes o secuaces. A mí me gusta más ser héroe, la verdad. Yo creo que es más divertido. Pero la verdad es que ser secuaces también están muy bien. Bueno, este vídeo se va a hacer un poco largo. Pero más largo de lo normal. Pero bueno. Preferiría que vierais los dos modos, los dos maneras de poder ser en este juego. Ya sea secuaz o héroe. Aquí tenemos a un jugador con garras de suri. Lo que me ha tocado tantas veces antes. Pero como os digo, en mi opinión. Pero en cualquier modo, el peor objeto de Marvel es el de Capitán América. Pero bueno, también es bueno. Pero no tanto como otros, por ejemplo, como el de Máquina de Guerra o Iron Man. O las garras de suri. A ver si es que el grado de esta partida se va a alargar un poco más que la otra. Porque aún quedan 53 secuaces. Supongo que ahora pronto ya quitarán los reinicios. El Dr. Doom también me da bastante bueno. Es un poder que a mí me gusta también. Y bueno. Es un poder que es divertido de jugar. La verdad es que sí, no sé cuál. A mí me gusta bastante jugar con el poder del Dr. Doom. Creo que se juega bastante mejor en algunos casos. No siempre que con el fusil. Ahora, por ejemplo, es mejor con el fusil. Pero hay un momento en los que es mejor que con jugar con el Dr. Doom. Voy a ir aquí. Bueno, hemos ganado. Cuando ganas con Doom, pones eso. Y bueno, pues... La verdad es que me lo he pasado bien haciendo este vídeo, la verdad. Espero que a vosotros también os lo hayáis pasado bien viendo el vídeo. Entonces, lo voy a dejar por aquí el vídeo. Como digo, así es el modo de Doom. Como digo también en los comentarios podéis poner, perdón. Si queréis, si os gusta el modo, si lo habéis jugado. Y si os gusta más ser héroes o secuaces. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.